Me voy a la escuela a ser un genio de primera, pero olvido la tarea y que en corredera, por suerte en Arrocha hay lo que tú quieras. Papá y mamá van a ahorrar, en Arrocha está lo que tengo que llevar. Coma, saca, punta, escuadra, cartulina, mochilas, cuadernos, de todo en tu lista, aunque hago la tarea siempre algo se me olvida. Papá y mamá van a ahorrar, en Arrocha está lo que tengo que llevar.